Siempre hice barras para peña inteligente Lo bueno se distingue solo que no te la cuenten A veces la ambición es mayor que el talento Me lo dijo Aaron Balit y no había ni 15 en el documento Por entonces en los cascos estrellas de barrio Argelinos y reyeta al otro lado del charco Yo sé rapear, no sé de posicionamiento Y lo hago serio aunque en mi vida haya pillado un pavo Por eso dale Diego, tú tienes que contarlo Yo tengo el pecho en negro y no puedo sacarlo Antes se escuchaba, ahora se callan cuando sueno Mataba por tío y si te veo escupo al suelo Chavales buenos enganchados al veneno No hagas el pipa que en la calle no hay amor ni freno Hace tiempo que aprendí que a veces más es menos Y que no hay amigos niño cuando hay algo en juego Si te hice daño, perdóname ti prego Que te crees cabrón, que empezamos por dinero Me hice por tablas y mi equipo se ganó el respeto Devolvimos el amor, amor verdadero Todo sigue donde estaba aunque cambie la perspectiva Ya ni me acordaba de lo que era hacer lo que quería Ave María, ruega por nosotros pecadores Perdona mis errores, nos vemos arriba Salve María, llena eres de gracia Siento la palabra, la siento en mis entrañas Mi madre retando estaba apagada Apagada la luz de la esperanza Padre nuestro que estás en el cielo No consigo irte, no remonto el vuelo Aprendí a pecar y a ser bueno No lo tomé en cuenta, lo hice por el miedo Por ti, por mí, por la raja de mi pecho Por las que me callo y no cuento Entra como un cuchillo en el cuerpo Yo jugada, si vienes mala subo el cortaviento Jódeme, mírame, salgo sin chaleco Balaje me atravesaron, otras siguen dentro Vivo enero, mal tiempo Caballo ganado, no corro lento Amor de luna, dolor de calle Save the planet, save the planet Con los que estamos en la línea Y con la silvia que me alivia todos los males Escuchan las que pienso, true shit, puro Desde las barras con la ozono, no bulto De los que trazan y no les tiembla el pulso Tranquilo, mi niño Se queda en hurto, en el punto Porque me cuidan Porque no tengo amigos, yo tengo familia Están mis OGs, están las niñas Entre nosotros no sabemos que es la envidia Largo, parece que va pa' largo Y lo es ni te cata, hasta aguanta Pegándole patas a una lata Plata, mamá, tu culo hecha Yo estoy pa' atrás, tú estás, guapa Ya te sabe María llena, eres de gracia Siento la palabra, la siento en mis entrañas Mi madre restando, estaba apagada Apagada la luz de la esperanza Padre nuestro que estás en el cielo No consigo irte, no remonto el vuelo Aprendí a pecar y a ser bueno No lo tomé en cuenta, lo hice por el miedo